¿Qué tal banda de Track 9? Estamos en el ¿Sabías qué? Y en esta ocasión en honor a Chris Cornell vamos a hablar de Audio Slave, banda que tiene a Chris Cornell como vocalista y a integrantes de la banda Rage Against the Machine. Entonces al principio mucha gente los confundía o más bien los criticaba porque tenían mucho sonido a Sunderground y a Rage Against the Machine. Así que la gente hasta el segundo álbum es que ya lo popularizan, ya los conocen más y ya les encanta a todo mundo. Así que vamos a escuchar un poco de su historia y ahorita regresamos. ¿Sabías qué? Audio Slave es una banda estadounidense de metal alternativo formada en Los Ángeles, California en el 2001. Chris Cornell y algunos integrantes de Rage Against the Machine son los que colaboran en Audio Slave. El sonido típico de la banda se gestó al fusionar el hard rock de los años 70 con el rock alternativo de los años 90. Además, Morello añadió sus solos de guitarra a esta mezcla, al igual que con Rage Against the Machine. La banda se jactó de que nunca se emplearon samplers en las grabaciones de sus discos usando solo los sonidos de guitarra, bajo, batería y voces. La primera fecha clave en la historia de Audio Slave se mostró el 18 de octubre del 2000, cuando el vocalista Zack de la Rocha anunció que abandonaba Rage Against the Machine, la cual provocó la ruptura de dicha banda. A pesar de ello, los tres miembros restantes decidieron permanecer juntos y anunciaron planes para continuar con un nuevo vocalista. Probaron con varios, entre los que se incluye B-Real de Cypress Hill, pero decidieron que no querían a otro rapero, ni a nadie que sonara como Zack de la Rocha. El productor y amigo del trío, Rick Rubin, propuso a Chris Cornell, antiguo vocalista de Sounder Ground. La química entre Cornell y el trío afloró inmediatamente. El nuevo grupo escribió 21 canciones durante 19 días de ensayos y empezaron a trabajar en el estudio. Audio Slave, en su álbum debut homónimo, salió a la venta el 19 de noviembre del 2002 y entró en el Billboard 200 en el séptimo puesto tras vender más de 162 mil copias. El álbum es exitoso y hasta la fecha tras vender más de 3 millones de copias solo en Estados Unidos. No obstante, a pesar de su éxito comercial, el disco recibió críticas variadas. Varios especialistas lo tacharon de predecible y carente de inspiración. La banda hizo su debut en vivo el 25 de noviembre del 2002. En el 2007, después de lanzar tres exitosos álbumes, haber sido nominado tres veces a los premios Grammys y vender más de 7 millones de discos, se convirtieron en la primera banda estadounidense en actuar en un concierto al aire libre en Cuba. Cornell anunció que dejaba la banda debido a conflictos personales e irreconciliables, además de diferencias musicales. Como los otros tres miembros estaban ocupados con la reunión de Ray Shaggy The Machine y Cornell y Morello habían lanzado álbumes en solitario, la banda se separó de forma definitiva. Bueno, pues ya lo escuchamos. Esto es un poco resumido la historia de Audioslave y en honor a Chris Cornell, que sabemos que falleció el pasado 17 de mayo. Así que vamos a estar recordándolos, vamos a escuchar su música y vamos a reconocer la grandiosa voz que tenía y lo grandioso que llegó a ser en todas las bandas donde participó. Así que esto fue el ¿Sabías que con Audioslave?